¿Qué es eso? ¿Qué, señorita directora? Lo que te cuelga tras las orejas. ¿Qué, mis trencitas? ¿Eres africana, Amanda? No, señorita directora. ¿Permito peinados así en mi escuela? Mi mami dice que son bonitas. ¿Tu mami es una tonta? ¿Te las quitas antes de venir a la escuela mañana o te voy a enseñar a...? ¿Pero? ¿Pero? ¿Dijiste pero? Martillo. ¿Qué? Seguramente.